Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War y estamos aquí en la fabulosa campaña de Por la Gloria de Esparta 2 Si señor, estamos aquí, como no, con esta pedazo de facción que tenemos y que ojito porque en el capítulo anterior conseguimos pues derrotar a Atenas que bueno, más que derrotar huyeron los muy cobardes, malditos atenienses, pero bueno, son cobardes, es que no podemos aliarnos con ello para que Esparta y todas estas polis griegas sean una sola nación, Grecia porque son unos cobardes, son inferiores a nuestro poder espartano, así que obviamente nos lo hemos cargado y hemos conseguido pillar a Atenas pero el problema es que han huido los Heráclidas con un pedazo de ejército que no está nada mal y que igual se dispone a contraatacar en Hierápetra lo cual pues me molestaría bastante porque nos haría muchísimo, muchísimo daño, por otra parte ellos están sufriendo algunas bajas y eso está bien por otra parte aquí tienen un poquito más de, bueno pues un poquito más de unidades y tal, son ejércitos, vale, en navíos por lo que son débiles si les ataco con una flota marítima ya que no están especializados en el mar, están especializados, tienen una, un general y un ejército de tierra, no de mar están en un botecito muy putre y tal, y lo de atacar pues como que no, eso sí, si pillan a un barco para adentrarse y tomarlo pues entonces eso sí, pero tienen que llegar, claro, no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, en fin, tenemos aquí la gracia del grifo no me hace ninguna gracia, con un general que es la leche y bueno, con un ejército que también es la leche, es muy numeroso y por ello lo vemos, vemos resentido un poquito lo que viene siendo la cuenta, no, bancaria, pero bueno, no pasa nada porque con este pedazo de ejército vamos a ir a por Macedonia que en el capítulo anterior sacó un ejército para ir a Larisa y Larisa únicamente con estos pies de guarnición conseguimos defendernos y masacrar prácticamente al ejército invasor por otra parte, ahora mismo estamos bien con Epiro, somos aliados, estamos bien, no aliados, pero sí estamos contentos y todo el rollo o más bien ellos están con nosotros y eso es lo importante, así que bueno, faltaría terminar el turno y eso es lo que vamos a hacer aunque me gustaría poner ya ojo en Pella, así que venga, vamos a finalizar el turnillo y vamos a comenzar, sí señor, acabamos de capturar Atenas, vale, o sea, os pongo en situación, acabamos de capturar Atenas y por eso el orden público estaba en menos 20, vale, en este turno como veis ya está en 1, normal y corriente porque siempre cuando se captura una ciudad, por lo general siempre vas a tener un decrecimiento del orden público es normal, no, o sea, es como si ahora vienen y te quitan tu casa, no, pues tú que vas a hacer, quejarte y molestar pues eso es el orden público dentro de lo que cabe, no, pues más o menos, madre mía, que bien me explico, no en fin, y que buenos ejemplos pongo también, vale, vuelve a casa, ¿quién? Varda, es un político que me da exactamente igual luego, atención, la protección está a punto de expirar, esto es algo que no me gusta nada porque puede haber guerra civil o secesión y tal durante 3 turnos más, lo cual no me gusta una mierder menos 4 de orden público por turno, eso tampoco me gusta, ahora vamos a hablar un poquito de la caca esa fijaos que estamos en 1 positivo y ahora estamos en menos 2, ¿no? por lo que ha podido pasar y tal vale, en primer lugar, Anaxilao, nuestra gente se ha dado al hedonismo y a la lujuria solo piensan en los placeres carnales, pues sanciones, tío, tal cual, o sea, solo eso no puede ser hay que trabajar, hay que hacer también otras cosas, ¿no? luego en política, ojito, porque están los discípulos de Zeus que son estos muy flipados, vale, nosotros somos los sucesores de Heracles, ok, o sea que los discípulos de Zeus son los malos, vale, ok, bueno, es el partido contrario que se puede sublevar y todo el rollo y el problema es que este tío, que vamos, uy, ¿cómo puedo quitar esto? no me jodas madre mía, con escape, menos mal, vamos a ver, vamos a investigar un poquito los detalles del general el cual, fundado por Areo, ubicación, tal, tal, años de servicio, pim, pam, y murió, vale ahora toca, murió Areo, murió muy prontito, años de servicio 10 años, victorias 2, derrota 0 y ahora tenemos al nuevo general que es Acrisías, el cual, años de servicio 7, de momento, y victorias 1 batallas luchadas 3, 3 victorias y 0 derrota, pim, pam, pum, ahí se... bueno, estas son las 3 las 3 batallas, ¿no? de ambos generales, ¿no? 2 y 1, pues son 3, ¡eh! vale, pero lo importante no es la historia del ejército, sino la del general, que a mí se me ha ido la olla y nuestro general, por lo que podemos observar, tenemos aquí la edad, tenemos la ambición, Grávitas a ver, ¿esto puedo saber algo? es que me cago en todo lo cagable, tío me cago en Panini, me cago en todo sustituir, podemos sustituirlo por otro, lo cual mola un montón como veis, aquí tenemos Areobarsanes, que es discípulo de Zeus, de Heracles, este sucesor es de Heracles lo cual está bien, creo, esto también, esto también, esto también, porque si ahora los de Zeus se revelan este ejército, que su general es de Zeus también, discípulo de Zeus, ¿no? que es como se llama pues, pillaría este ejército por completo, y eso no me mola, pero nanay, pero nanay, nanay, nanay como veis, podemos asegurar la lealtad o purgar, que no entiendo muy bien esto, pero bueno, en fin sucesor, líder, ok, resumen, a ver, resumen, no, personaje, igual sí, a ver, general, mira aquí tenemos, generales, discípulos de Zeus, y, ah, que los dos son discípulos de Zeus estupendo, vale, pues me veo obligado, o sea, los dos, es que me cago en Panini, los dos que tenemos ay, bueno, nos cuesta un poquito de dinero el asegurar la lealtad, más 10 de lealtad para este equipo, eh, para este grupo durante 5 turnos, que no está nada mal, y ahora influencia 80%, protegido, estamos aquí en plan reino, que está guay, no sé si debería cambiar a imperio, aunque creo que el cambiarlo, pues, te cuesta dinero, y de momento el reino lo veo bien, no, es todo muy positivo, aunque imperio también está bastante guay, no, permite acciones políticas, vale, eso lo tienen todos, más uno de espacio de reclutamiento, todas provincias, más 15 de lealtad para todos los grupos políticos, también está muy bien, no, eh, más 20 de, eh, a los puntos de investigación por turno, no está nada mal, más 20 a los puntos de investigación cada turno, más 20, más 20, más 20, ¿en serio? más 20% a los, oh, ni, este imperio como que mola bastante, ¿no? coste de la transición, pues, lo que pasaría es que menos 30% de orden público en la facción durante 3 turnos, lo cual es muy chungo, por otra parte, o sea, que hay que estar todo bastante, bastante bien de felicidad, y luego, también a los partidos, durante otros 3 turnos, uch, uch, entre que cuesta mucho dinero y tal, vamos a asegurar la lealtad, porque al final, eso va a ser lo importante, fijaos que esto, pues, no tengo ninguna idea de cómo va esto realmente, pero bueno, lo hemos, hemos asegurado la lealtad, espero que no haya ningún problema, y ya podemos continuar, bien, aquí, ojito, porque estamos en dos positivos, estupendo, y aquí, en Atene, Atenas, pues, podemos hacer algunas cosas, algo que me interesaba era cambiar a esto, ¿por qué? porque podemos pillar, pues, una flota interesante, ¿no? ya que con esto, pues, yo creo que flota, flota, lo que viene siendo flota, como que no vamos a conseguir mucha, pero bueno, hmm, vamos a ver un poquito esto, ¿no? fijaos, esto es lo que me da eso, si yo lo cambio a esto, fijaos todo lo que me da, pa, 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 y pa, 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 o sea, no está nada, nada, nada mal, la verdad, bien, por otra parte, mira dónde está, eh, los heráclidas estos, y mira tú quién mene, me cago en panini, chaval, eh, tengo miedo, vamos a reclutar una fuerza, lo cual no me mola nada, y vamos a reclutar esta vez menos tres gerontes, pues, vas a ser tú, amigo, sucesor de Heracles, vamos a pillar un ejército, vamos a pillar, yo que sé, a este buen señor, vamos a reclutarlo, vamos a ponerlo aquí dentro, y vamos a pillar algunas unidades, fijaos, ya tenemos, eh, espartanas, ¿vale? con espadas y demás, lo cual, pues, mola bastante, y ya está, y no queda más nada que decir, o sea, mola, mola mucho, y fijaos, también con lanzas, eh, molan bastante, la verdad, molan, molan, molan bastante, bien, pero ahora mismo lo que me interesaría realmente, fijaos, también tenemos arqueras, ojito, arqueras, no sé cómo se llamarían, pero creo que voy a pillar antes los piqueros, porque creo que unos piqueros decentes, eh, harían bastante bien, y ya no tendría más dinero, así que, no sé si para el siguiente turno lo podríamos conseguir, pero, ojito con el dinero, eh, que queda poquito, que queda poquito, 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 vale, poquito que no paquito, eh, y aquí yo no tenía un general, ah, no, lo eliminé para ahorrar, genial, bueno, pues es lo que hay, lo que sé es que este ejercitazo se va a ir aquí, y este otro se va a ir para acá, así que venga, este se va a ir para acá, de momento, y este otro se va a venir para acá, que está en menos cinco, pero ahora va a estar en cero, lo cual está bien, y todo eso, es que todo cuesta mucho dinero, esto es un poquito de comida, que tampoco me viene muy bien ahora, necesitaría pillar esto, otro, necesitaría cambiarlo a esto, que creo yo que sería lo suyo, y eso es lo que voy a hacer, gente, pero necesito finalizar el turno antes, así que, venga, vamos a ello, pero vamos a irnos a movernos un poquito, vamos a ir a por, antes de ir a por Apolonia, vamos a ir a por Pella, gente, y diréis, ¿para qué, Pablo? Pues, para reventar a esos macedonios que se sentían tan flipados, ¿no? Y que nos atacaron a Larisa cuando estaba sin ejército, solamente tenía el de guarnición, pero claro, son guarnición espartana, no son simple guarnición, yo que sé, egipcia, ateniense, de Macedonia, y tal, así que, vale, tenemos un montonazo de refuerzos y demás, esto lo vamos a luchar, y fijaos que son todo, me cago en panini, son todo... Es que mira la flota de guarnición que tenemos, polines, por favor, dime que lo gano, dime que lo gano, no hay nada que me dé la victoria, no tengo ganas de pillar, pero habrá que luchar... Vale, lo bueno es que solamente tienen dos honderos, eso es basura, gente, eso es basura y vamos a ganarla, así que vamos a ello. Esto se gana fácil, porque solamente tienen levas, que son basura, y tienen también esta infantería y tal, o sea que también es basura, caca, tienen caca. Nuestro objetivo, no sé si irá por ellos o no, gente, en plan por la flota, pero vamos, esto debería estar ganado, y además con el general que tenemos, que es como el Leónidas, el sucesor de Leónidas es, vamos, la clave, deberíamos ganar. Es cierto que tienen mucho rango y están muy experimentados, pero bueno, por cierto, el general no tendrá sus caballos, así que, importante eso también. Será bastante débil. Vale, lo vamos a reventar, gente, vamos a reventar a todo este ejército. Y eso mola, lo de reventar siempre mola, así que, vamos a pillar primero el barco, ahí está, ahí está, genial, que están por aquí. Y bueno, la flota enemiga viene por ahí, ya la vemos. Lo importante sería saber, a ver cómo lo veo, así. Aquí está el general, está muy atrás, así que, igual, igual no me interesa tampoco mucho el atacarlos. Vale, voy a poner aquí a estos dos únicamente, y a estos otros los voy a colocar, me cago en el teclado de mierder, los voy a colocar por aquí, yo que sé, mismo, vale. Perfecto. Y ya está, así rápido, gente, ¿pa' qué esperar? ¿Pa' qué esperar? Ay, sí señor, sí señor, aquí vamos a reventar de lo lindo, gente, de lo lindo. Vamos a reventar de lo lindo. Vamos a agrupar a estas unidades. Vamos, por supuesto, a colocar a este buen señor por aquí. A este otro. Lo vamos a colocar por aquí. Y a este otro lo vamos a colocar en esta parte. Y diréis, Pablo, ¿por qué lo vas a colocar en esa parte? Ay, amigo mío, es magia potagia. No, hombre, lo voy a colocar ahí porque igual hay algunas flotas que desembarcan en esta parte. Y nadie quisiera eso. Me va el juego con mucho lag, pero no lag de FPS, porque el juego me va a 40 FPS, sino con lag del teclado, ¿vale? Tengo que cambiarme de teclado o algo, o yo que sé. O simplemente mi CPU está muriéndose o algo. Tengo que limpiarla, cambiar la pasta térmica y todo el rollo. Lo cual tampoco me da muchas ganas, pero bueno. En fin, voy a dejar a mi general por aquí. Me supremo general. Vale, aquí tenemos jóvenes espartanos. Los voy a dejar por aquí, así, más o menos. Voy a agruparlos. Yo los voy a agrupar también. Voy a quitarle esto. Esto lo tengo quitado también. Perfecto. Y luego, estos hoplitas perieco. Y este hoplita, perdón. Este hoplita perieco. Y este piquero perieco, que no es lo mismo. Pues, a ver, vamos a ver dónde vienen. Si parece que estas tres, a lo mejor, van a esta parte o algo. Vale, lo voy a colocar por aquí, por si acaso. Más o menos así. Perfectos. Y perfectos. Si ya por ahí, pues no pasaría nadie, ¿no, gente? Muy bien. Luego, además, tenemos proyectil. Todo el rollo. Igual deberíamos hacer que vinieran un poquito más rápido, ¿no? Podríamos intentarlo también. Muy bien. Pues, venga. Un poquito más de velocidad. Vale. Fijaos aquí nuestro general supremo. Como mola. Se merece una ola. Olita. Vale, pues, pues eso. A esperar a que desembarquen. Aunque ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso, gente... Quiero ver dónde está su proyectil. Vale, su proyectil parece estupendo. Estupendo. Parece que va a desembarcar en la parte izquierda. Lo cual nos viene fenomenal para así poder reventar. Vamos a reventar de lo lindo. A ver, ¿qué pasa? ¿Llegáis ya o qué? Gente, madre mía. Lo que tardan en remar. Lo que tardan en remar. Bueno, objetivo para este vídeo, pues, sería intentar pillar lo que viene siendo Macedonia. Y ya de paso, intentar pillar a Epiro también. A Pella, ¿no? Que es de Macedonia. Y no me acuerdo del otro sitio donde está Epiro. Pero bueno, creo que es el único sitio que le queda. Así que sería lo suyo. Aquí no hay nada de proyectil. Así que se van a chocar con estas... Con estos piqueros. Considero que es lo más inteligente para no perder unidades. No vaya a ser que al final pase algo y no lo queremos, ¿no? No queremos eso. Vale, y por aquí ya han... No, 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 ya han, no. Estas dos... Estas dos caleras, o estos dos navíos, o como se llamen, son nuestros. A ver el proyectil donde desembarca, porque eso cuida. Ojito, porque si el general desembarca aquí, estaría muy guay. Porque igual nuestro general se viene para acá a reventar, gente. A reventar a saco. Y voy a hacer una cosita. Voy a agrupar a este y el uno lo voy a poner por aquí, gente. Mientras que el cinco lo voy a colocar más aquí. Y ya está. A ver por dónde van, porque igual rodean por aquí, ¿no? Caballería ligera, pero sin caballos no va a hacer mucho, la verdad. Así que eso está genial. Y bueno, pues ya estaremos disparando proyectil, ¿no? Vamos a ver cómo disparáis. ¡Disparad! ¿Qué disparéis, coño? Nada, que no disparan, tío. Bueno, porque todavía no han desembarcado bien, ¿no? Supongo. Exacto. Ahora ya sí. Ahora ya sí, sí, señor. ¡Nluvia de piedras! ¡Nluvia! ¡Nluvia de piedras! ¡Nluvia de piedras! No, no es broma, es broma. Pues ya caen las ondas, sí, señor. Aquí a toda la peña, por cierto. Al final resulta que se van a ir por ahí, ¿eh? Fijaos la IA que inteligente, ¿no? ¿Qué es? Divide y vencerás. Divide y te reventerás. Vale, voy a pillar a estas dos unidades simplemente para que se unan para acá y ya está. O sea, no hay problema, no hay problema. Con nuestro general podemos reventar. Y con estas unidades creo que también podría enfrentarme a estos que vienen por ahí, ¿no? Así que, guay. Vale, estas dos unidades ahora mismo no las quiero, así que las voy a dejar aquí. Mientras que esta y esta, lo dicho, las voy a mantener en esta parte. Vale, ¿por dónde van? ¿Dónde están las unidades estas, tío? Igual están camufladas porque no las veo. Fijaos aquí cómo están pillando, gente. Están pillando todos por completo porque no pueden hacer nada. Y aquí, bueno, nadie se atreve, ¿no? En contra de estas. Pero bueno, las voy a conservar ahí. Y fijaos que nos están disparando proyectiles, muy graciosos. ¿Nos disparan proyectiles o nosotros disparamos proyectiles? Vale, vale, vale. Eso me gusta más. Claro, claro, claro. Vale, 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 vale. Vamos a hacer que nuestro general... No sé, como que reviente un poquito quizás, ¿no? Vamos a ello. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Este es el general. Vale, ahora sí que nos están disparando. Ahora sí que nos están disparando, gente. Fijaos la carga. Fijaos cómo mata, ¿eh? Fijaos cómo masacra el rey. ¡Boma, chaval! Nos atacan por la retaguardia, pero... Pero igual pierde al general, por tonto, ¿eh? ¡Boma, chaval! ¡Boma, chaval! A ver, no, voy a echarlo para atrás. Hidra, Pablo, ¿estás huyendo? No, 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 no estoy huyendo, gente. Por cierto, aquí al final no han venido... ¡Ajaja! Y sí que vienen, sí que vienen. Vale, podemos intentar pensar un poquito, ¿no? Vamos a... A quitar esto. Joder, tío, es que he movido sin querer a esta unidad, cojones. Pero bueno, no está mal, no está mal. Sí que está mal, me cago en todo. Me cago en todo lo que hago, tío. No, y ahora vendrán para acá. No, no, quedan sin vuestros y ya nada. Tío, qué coraje me da el eso, tío, el liarlas. Tío, me cago en todo, coño, con el teclado. Joder. Voy a empezar a disparar ahí a saco. Nuestro general ha caído, pero no creo que pase nada, tío. Estos revientan. Que fijaos, o sea, faltan 96, ¿vale? O sea, 96 y han caído. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Es para fliparlo, gente. Y el teclado me va mal, tío. Es que me va mal y me cabrero. Orders understood. Commander, by your command. Spartan, fight. Unmars up to me. Fight, ready. Calents. 20, 20, 20. And the double. Envances free. Your orders. Ya está, tío. A cagar. Ah, que aquí esto todavía no lo hemos matado. Genial. Y yo, tío. Vámonos con el proyectil también. Que vaya telita, Pablo. Vaya telita. Vaya telita. Todo bien. Es que no me va bien el teclado. Muy bien. Bueno, aquí nos estamos defendiendo al final. Menos mal que son basurillas. Y aquí lo que vamos a hacer es... Es dejar de disparar. Eso está bien por ahí. Y aquí... Bueno, aquí ya han huido y quedamos nadie. No queda aquí nadie. Genial. Malditos honderos de mierda, tío. Que lo único que saben es hacer eso. Pero bueno. ¿De qué puedo hablar yo? Si... Vamos a hacer esto... Para poder disparar. Aquí hay más peña. Vale, vamos a ponernos... Así. Y esto... No, esto se van a poner ahí. Y esto se van a poner... Y vamos a reventar. Ya está, chaval. A ver ahora quién sale de ahí, gente. A ver ahora quién sale de ahí. Y el general venga al ataque. ¿Cómo está el general? ¿Está agotado, sin resueño? Venga, me da igual. De ahí no sale nadie. De ahí no sale nadie. Vale, esto ya está. Se puede poner por aquí. Y estupendo. Y esto... A ver si sale. No, 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 no. ¿Intentá salir ahora? ¿Qué? No podéis. Pues por aquí tampoco vais a salir. Bien. Chaval. A comer pica. A comer se ha dicho. Oconi. Ya está, hombre. Por favor. Al final huyen por otro lado. Pero me da igual. O sea, me los cargo a todos. Es que me los cargo a todos. Vale. ¿Y estos mierdas qué? Ahora no me podéis disparar, ¿eh? A ver qué hacen con los barquitos. Igual tendrán que desembarcar en aquella parte. En serio. Nuestro general ha muerto por ondas, tío. Bueno, como veis. El general no está chetado. O sea, tiene un buen ataque. Pero el daño de armas tampoco es tan exagerado. Tiene muy buena defensa. Pero vamos. Que si le disparan con... Con proyectil. Cae, ¿vale? Gente. O sea, que el Nota se ha enfrentado a qué. A dos unidades, ¿eh? Al otro general. Y a una unidad muy inferior. O sea, que... Ojito, ¿vale? Para los que ya no. Es que eso está... Está OP. No sé qué. No, no, no. Tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es eso. Vale. Por ahí vienen más. Así que vamos a ir a por ellos. Y a ver si el... Lo que viene siendo... Es que no sé, tío. Lo que le pasa al PT, gente. Pido perdón. Pero bueno. No puedo hacer otra cosa. En fin. En fin, será fin. Por ahí viene Peña. Así que vamos a... Yo que sé. A colocar a... No solo a este. Sino a estos dos. Creo yo que sería la leche. Voy a colocar a estos dos. Aquí en esta parte, gente. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale, al final han bajado los asquerosillos. Y claro, ya están disparando ahí a flechas a tope, gente. ¿Cómo no? Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. A la carga. A ver, esto es basura, ¿vale? O sea, esto es liberto de lea acá. Son basura, gente. Vale, lo digo porque luego si alguien se flipa, ¿no? Es que ¿cómo van a poder? Ocho contra todos, ¿no? Y nosotros los que se van a cargar hay uno. Otro. Es que entre la carga y demás, es totalmente normal. O sea, es que son libertos de lea. Son la mayor basura que existe. O sea... Mira estos como se están aprovechando. Uy, perdón, que esto está así en plan... Echarme para atrás. Vale, genial. Y aquí, obviamente, voy a ayudar. No voy a ser tampoco tan... Tanto en Taina, ¿no? Y os ha quedado 150. O sea, nos hemos cargado a 10. Lo que cabe. Y aquí a más peña que nos estamos cargando. O sea, aquí... La IA tampoco es que mejore mucho. Pero, a ver... Mejor está. O sea, sobre todo en los que ejercito, creo que están mucho más han recibido en unos cuantos turnos. Obviamente, ahora un niño no puedo creer que nos vengan concurramentados porque no han llegado a ese punto de investigación, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí están volando las levas. Hay las levas, las picas. Yo nunca he sido de pica porque es algo muy asquerosillo, pero... Es que es verdad, lo importante es que ganar. Así se sufre menos. Así se sufre menos, gente. Vamos a por ellos. Siguen siendo levas, ¿no? Vale, fijaos cuántos hay. Hay 152, ¿no? He contado. Pues ya hay 152. A ver, mi general está muerto. O sea, eso está... O sea, ha muerto. No es que... Ahí, ahí, ahí. A matarlo. A matarlo. 234, a tope. O sea, estos ya han unido, ya han huido. Genial, solamente queda un ejército. Ah, no, que por ahí vienen más basura. Bueno, pues vamos a recibirles como se merecen, ¿no? 141. Nuestro general quedan... Cuatro. A ver, tampoco quiero que esto se eternice, así que vamos por ellos. Que mira, por aquí van a venir unos cuantos arqueros son. No, más... Más basurillas. Bueno, pues vamos a por ellos que vamos. Mi objetivo ahora mismo es reventar a estos payasos. A ver, vosotros, ¿cómo vais? ¿Estáis ya bien o seguís matando? Ahí, ahí. Si no, matéis. Y en cuanto podamos, le van a llover proyectil. Y además, estos van a caer súper rápido. Ya veréis cómo van a caer, ¿eh? Mira, esa unidad ya está cayendo. Y cayó. Mira, mira, mira cómo caen. Mira cómo caen. Es que no van a llegar. Por eso los he dejado. Porque no van a llegar. Bueno, he llegado, pero... Llegan y se van. O sea, es que... No pueden hacer otra cosa. He llegado a todas las ondas, chaval. Ya está, suficiente. Que seguramente me habré matado al general. Mira, el general queda un único. Hombre queda. Vale, y no veo a más nadie si por ahí al fondo hay más peña, tío. ¿Qué están haciendo estos, tío? Ah, que son hunderos de mierda. Bueno, vamos a por ellos, ¿no? Digo yo. Es lo que hay. Estas partidas también las va a haber. O sea, yo lo siento, pero es que tampoco se puede hacer mucho. Y este tío... No sé, al final... No sé, al final... ¿Dónde están? Ah, no, espérate, que han oído algo. Ah, no, que están por ahí detrás. Genial. Los flipos. Por aquí una. Y los hunderos por aquí, ¿no? Bueno, ahora se las llevarán. Total, estos van a ser una carga aquí. Es verdad que tiran las jabalinas esas, pero ya está. O sea, a todos los que van a caer. 160 toma carga. Carga que, primero, no han entrado a ninguno. Y, segundo, que van a empezar a morir ahora. 159, 158, 157, 156. Ahí está. Descendiendo rápidamente. 152 a tope. Y ahí queda uno todavía, ¿eh? Así que, poquito cuidado. Fijaos que están disparando los mierdas estos. Qué coñazo, qué coñazo. Pero es lo que da. Al menos se quedan sin proyectil. Algo es algo. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Vale. Como veis, la IA ha mejorado de en plan de... Si le disparan por detrás, ellos les cargan y demás. O sea, eso lo ha mejorado la IA. Así que, bueno. Vámonos de aquí. Hemos perdido una unidad. Por tonto, además. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Pero bueno, no. Y siguen los pesados estos. Y yo. Me voy a cagar en todo. Ah, que bien, eh. Perderemos a los banderos. Sí. Pero me da igual. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. A reventar ahí a los mierda gestos. Venga, a cagar. Por cierto, aquí han huido unos cuantos. No sé dónde están los canoidos. Y ya está. Ya no quedaría más nadie, supuestamente. Ah, no, sí. Quedan... Vale, venidos para acá. Venidos para acá. Porque es que quedan todavía los mierdas secas, eso. Que claro, los flipo yo, gente. Venga, y estos mueren también. Vámonos. Venga, rapiduti. Hemos perdido ahí dos unidades de honderos. Creo que esto ya está a los huevos, tío. Tampoco tenía mucha gana de... Vamos a ponernos más cerca. O sea, mientras más cerca mejor, ¿no? Supongo. Y a reventar. Tenemos proyectil de sobra, supuestamente. O sea, que... 160. Pues que empiecen a caer. Vale, 159. Es que aquí ya no hay mucho más que decir. Es que la IA encima es estúpida y... Y se buguea. Flipante el capítulo de hoy, ¿no, gente? Flipante. Vamos a continuar con el tema ese de terminar con la peña esta. Acabamos con todo el proyectil. Son 116. Venga, a ver si bajamos de 100. Que está ya guay. ¿Bajamos de 100 o no? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. No, no nos quedó en 104. Bueno, es lo que hay. Abandonamos batallita y ya está. Madre mía, qué basura, gente. Qué basura. Pero bueno, lo siento por el capítulo de hoy, ¿eh? Pero es lo que hay. O sea, tampoco he podido hacer otra cosa. Podría recortarlo. Podría editarlo y demás. Pero perdería mi tiempo. Y vosotros podéis adelantar el vídeo también. Si veis que es una basurilla de partidas o lo que sea. O podéis verla. Hay gente que le gusta. A mí, por ejemplo, me gustan este tipo de partidas algunas veces. Para ver cómo muere la peña, ¿no? Pero cuando la estoy jugando, pues la verdad es que aburro un poquito. Porque no presenta ninguna dificultad. Fijaos que se han hecho 300. ¿Casualidad? Lo dudo. Todo estaba planificado, gente. Vale, pérdida. 700 y pico. Víctima con 1000 y pico. O sea, nos tenemos que hacer mínimo el doble. Que siempre, ¿vale? Un poquito más del doble. Si no, no es una buena partida. Aunque perdamos más del doble de víctimas. Que nosotros de pérdidas. Eso es la ley. La ley espartana. Y si ya es el triple, mejor que mejor. Batalla. Ojo, en 33 minutos de batalla. Es que me da un pano, chaval. Vale, igual hago un cortecito o algo, ¿no? Porque es que si no, me parece esto lamentable. Espero que valoreis. Es que esta serie está hecha para yo no tener tiempo. Al menos estos momentos. Este mes de marzo, pues. De mayo, perdón. Que me he venido siempre marzo y mayo. Este mes de mayo. La serie está hecha porque no puedo o no quiero editar y todo eso. Por eso no subo mucho God of War y todo el rollo. ¿Vale? Y por eso también he puesto esta serie. Porque es una serie que me es muy fácil de grabar. Que tengo muchas ganas. Y que, bueno, pues eso. Que si no la edito y tal. Pues no me lleva tanto tiempo como las demás. Y todo eso, ¿no? Que las demás tampoco me lleven mucho tiempo. Pero yo me entiendo, ¿vale? En fin. Esto por el bien común. Vamos a pensar que llevamos como unos 20 minutos. Estupendo. Vamos a pensar que llevamos como unos 20 minutos. Voy a poner el crono en plan otros 20 minutos. Y ya está. O sea, cuando llegue la hora. De grabación dentro que cabe. Artemis... Artemis... ¿Será, no? No lo sé. Este diligente caballero hace Galadez una gran experiencia. Y no deja de mejorar sus habilidades. Sí, pero... Murió, ¿no? Una vida de lujuria. Atenei. La gente ha renunciado a sus placenteras vidas. Y ha vuelto a los brazos de los dioses. Genial. Buen augurio. Y más 4 al orden público. Que nos viene fenomenal. Porque fijaros al menos 5 que tenemos aquí. Tan rico. Bien. Hablando de menos 5. Esto lo quiero cambiar. Pero tengo muy poco dinerito. Y esto también lo quiero cambiar. A esto que nos da 5 de orden público. Así que esto es prioritario. Y esto para la comida. Pues ya lo tendremos más adelante. Que de momento de comida. Vamos muy bien. La verdad. Vamos estupendamente bien. Por cierto. Nuestro general no había muerto, tío. Bueno. Pues al parecer parece que no. No sé yo. Muy bien. Se habrá bugueado a lo mejor. Igual se ha bugueado, ¿eh? Esto es muy dado a buguearse. Aquí como veis. Están medio muertos. Y bueno. Eso es lo que puede hacer también Atenas. ¿No? Atacarnos y demás. Espero que no. Espero que no. Porque para ello tengo la posibilidad de crear alguna flota. Pero bueno. De momento, poquito. Menos 5 de orden público. Que no me gusta nada. Pero bueno. En el siguiente turno espero que esté mejor. Y aquí podemos... No podemos. Por qué no podemos avanzar, gente. No sé muy bien por qué no podemos avanzar, gente. Sí, 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 sí. Sí podemos avanzar ahora. No sé. Me había quedado un poco lo loco. Vale. Ojito porque tienen unidades bastante decentes. Ah, espérate que también está... Está Atenas también ahí apoyándolos. Vale, pues igual vamos a esperar a que ellos salgan de las murallas, ¿eh? Que si no será una locura. Y en cuanto a... En cuanto a unidades... A ver, esto de momento tienen basurilla. Y los atenienses... Quiero ir a por los atenienses, tío. Vamos a acercarnos un poquito más para ir a por ellos y debilitarlos. Y siguen ahí en el siguiente turno. Bueno, mientras tanto, esto está negativo un montón porque yo debería hacer lo siguiente. Claro que es que de 800 a 1200 pues va un huevo. Pero es lo que hay. ¿Aquí qué estamos estudiando? Ah, amigos, mira lo que estamos estudiando. Torre de asedio menos 40 al lanzar un asedio. Vale, pues vamos a esperar un turno, gente. Vamos a esperar un turno, vamos a rechazar el asedio. Así también a lo mejor seguimos con Atenas que está mal, Atenas. Nos quedamos por aquí tranquilamente. Y ya está, y nos olvidamos de tonterías, ¿vale? Y por ello, obviamente, ahora que estamos muy positivos, pues voy a aumentar otra vez los impuestos. Voy a ganar un poquito más de dinero. Y en el siguiente turno va a estar todo mejor. Así que nada, finalizamos turnillo. Y ya estaría. Y luego, cuando tengamos esta habilidad, esta tecnología, pues nos degastaremos menos que los otros. Así que guay. Una muy buena tecnología, la verdad. Me quiero hacer mucho ejército. Lo que pasa es que, claro, no tengo el dinero todavía. Tenemos que expansionarnos un poquito más, ¿no? Un poquito al menos. Voy a ver y voy a aprovechar para beber agua. Vamos a incrementar el rango de nuestro Adalid, de nuestro héroe, que es este tío. Y que es un grande porque nos va mejorando poquito a poco todas las unidades. Y eso está bastante, bastante bien. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Manipular. Vale, yo mejoraría esta. Pero también tenemos esta otra. ¿Qué es esto? Vale, esta me interesa un montón. Esta no me interesa tanto y esta me interesa muchísimo. Pero es lo que hay. De momento también tenemos esta otra y esta otra. No, no, no. La que más me interesa ahora mismo es, por supuestísimo, esta. La mejoramos y ahora sí que podríamos ir. Y ojito, porque Atenas, bueno, Atenas, no solo Atenas, sino Macedonia también, está bastante malita. Solamente falta ahí Epiro, gente. Bueno. A ver qué tenemos por aquí para mejorar. Dijimos que íbamos a mejorar esto. Vale, aquí están prácticamente todas mis unidades ya un poquito mejor. Es importante que veamos todavía la flota de esta enemiga. A ver por dónde está. Está bastante lejos. Podríamos... Podríamos largarnos de aquí, la verdad. Para ir a Polonia, gente. Podríamos hacer eso. En primer lugar vamos a ir a por este tío. Aquí, aquí que vamos. Vamos a pillar esto y ya no puedo pillar más nada. Es que yo creo que lo mejor sería... Para abrir las puertas, ¿no? Más que una torre de asedio, ¿o qué? Es que no sabría. Aquí hay mucho proyectil, así que ya no me interesa. No, hay demasiado... Aquí tienen muchísimo proyectil y eso es lo que no me interesa. Así que sí, prefiero pillar esta máquina de asedio que esta otra. Porque si no nos pueden disparar y masacrar. Y eso no mola para nada. Tenemos que entrar como un puño y empezar a reventar. Y además tenemos caballería para ello. Así que es mejor pillar la galería normal esta. Vamos a continuar asedio. Además, fijaos que tardan dos turnos en rendirse. Y eso es lo que vamos a hacer, gente. No vamos a atacarle. Creo yo que no vamos a ir a por ellos. Solo vamos a esperar. Y este tío cada vez está peor. Y este también dentro que cabe. Vale, ¿qué hago? Amigo, que aquí ahora ya no puedo darle a los macedonios. Pues no pasa nada. Vamos con este pringado. Y ya está a 400. Pero que espero que lo consiga. Porque si no consigue sería... Ahí está, genial. Ahí sería un... Dinero gastado. Y mejoramos el rango. No solo además debilitamos aún más estas tropas. Sino que además... Pues mejoramos, como digo, el rango de esta chica. La cual es una crack. Vale, tenemos aquí... Esto podría ser interesante. Y esto otro también. No, esto no es tan interesante para mi gusto. Manipular... Asesinato... Veneno... Manipular... Vale, la de manipular me convence bastante. O coaccionar también. Vale, vamos a mejorar esta. ¿Qué cojones? Muy bien. Pues ya está. Tenemos que esperar algún turnillo. Y... Y a Polonia, pues deberíamos ir a por ellos. Así que no sé si moverme ya. Yo voy a optar por moverme ya. E irme a por a Polonia. Sí, yo voy a optar. Debería pillar un poquito de unidades. Aprovechando ahora que tengo algo de dinero. Debería hacerlo. Creo yo. Antes que pillar esto otro. Porque de comida más o menos vamos bien. Así que... No hay problemas. No hay problemas. Vamos a pillar... Uf, es que esto cuesta un montón, eh. Seiscientos... Más... Seiscientos... Seiscientos... Yo que sé. Esto tampoco estaría mal, ¿no, gente? Estos tampoco estarían tan mal. Pues venga, voy a pillar esas unidades. Que yo creo que van a estar bien. Y luego en tecnología hemos mejorado esto. Menos 40% a pérdidas de gaste. Y luego tendríamos esto antes del asedio ariete. Lo cual nos vendría muy bien. Pero son seis turnacos. Así que vamos a pasar. Y luego... Menos 40% de pérdidas al sufrir un asedio. O sea, si nos asedian sube... Como que resistiremos un poquito más. Así que eso también está bien. Pero no voy a optar por ninguna. Sino por esta otra. Que aumenta un 2% la carga. La defensa cuerpo a cuerpo. Y el ataque cuerpo a cuerpo. Lo cual pues siempre está bien, ¿no? Sí. Y una vez que mejoremos este 3%. Igual nos vamos a esta zona de aquí. Que tardaríamos un montón. O nos vamos a lo político, ¿vale? A lo civil. Así de momento, tres turnillos. Por otra parte, aquí la facción. ¿Cómo está? Estamos aquí protegidos. Ok. Y en personaje estamos... Perdón. En... Sí, en personaje creo que sería, ¿no? Sí, aquí. Ducetio. Que es un grande. Dice que mal augurio. Menos 4 orden público por turno. Eso no mola. Un viajero de Dodona. Ha traído profecías poco lagüeñas. Pues vamos a sacrificar un toro. A ver qué tal, ¿no? Igual, igual... Pues nos morimos de hambre. Y ahora que como hemos sacrificado un toro, pues más aún, ¿no? En fin, ya veremos. Finalizamos turnillo. Ahora sí que sí. Y a ver qué nos depara esto, ¿no? Como digo, hoy va a ser un capítulo de hora y cinco minutos. A no ser que haya editado el vídeo. Y no sé, haya quitado la batalla esta de... Tan larga, ¿no? En... ¿En dónde era? En... Ah, sí. En abajo, tío. Y era Petra. Que como digo, creo que no lo habré editado, ¿vale? Porque tengo poco tiempo y lo siento. Pero bueno, es lo que hay. O sea, la gente que no quiera verlo o lo que sea, puede adelantar el vídeo para ver lo otro. Es lo que siempre digo. Es que mucha gente, muchos youtubers... Ah, bueno. Para que no, no sé qué. Para que... No voy a hacer un vídeo de 40 minutos porque sé... Sé que os gusta este juego, pero no lo voy a subir al día durante 40 minutos. Porque sé que hay gente que no puede... No tiene 40 minutos. Joder. Pues, ¿qué más da? Pues si no lo ven, lo ven el día siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Si ya ha pasado el día de su vida, ya no lo ven nunca. Es que no lo entiendo. Pero bueno. Team Andran. Andan descubierto. Es normal. La protección ha expirado de nuevo. Malos presiagios. A los dioses les place nuestro noble sacrificio. Ah, pues genial. O sea, que salimos ganando, ¿no? Digo yo. O igual no. No lo sé. No lo parece. Vale, a ver. La protección esta de mierda, ¿cómo va, tío? Riesgo. De momento hay un riesgo del 0%. Así que... Genial. Eso habrá que mirarlo en cada turno. Pero bueno. Y por aquí tenemos ya otra zona para desarrollar. Que tenemos 1.500. Así que podríamos optar por ello. Que además yo lo veo bastante bien. Yo lo veo bastante bien, la verdad. Vamos a hacerlo. Y vamos a pillar lo que viene siendo un terreno consagrado así a priori, gente. ¿Vale? Creo que sí. Luego, aquí estamos perdiendo unidades. Sí, pero fijaos qué pocas unidades. Un 3. 3 unidades. Es muy poquito. Vale. Aquí vamos a avanzar un poquito más. Y Epiro se lo va a flipar. Pero bueno. Fijaos que... Vale, sí. Sí que tienen peña. Sí que tienen peña. Pero bueno. Luego, por aquí estos están en la mierda. Fijaos que están los pobres. Mal. No, siguiente. Podemos seguir reventándolos. Tenemos un 68%. O podemos ir, en lo que voy a optar, a la otra zona. A ver si llegáramos. ¿Llegamos? Creo que llegamos, ¿eh? Genial. Pues, en el siguiente turno llegamos para herir un poquito a el terror de Ares y así debilitarlo. Lo cual creo que yo que sería lo suyo. Pero a estos les queda un turno para... De rendición. Por lo cual está genial. Y aquí esto está todo muy bien. O sea, sí, sé que está en menos 3 y todo el rollo. Pero, a ver, entre tú y yo está bien, amigos. Esto cuesta 1080p. Así que, de momento, nada. Aunque esto no debería estar negativo por el orden público que tenemos aquí, ¿no? Que es bastante bestia. Pero bueno. Ya digo, no debería. Igual podemos quitar esto de Atenas. Que tampoco estaría mal quitarlo. Porque, total, proporciona guarnición y son dos piqueros periecos. Y no creo que me ataquen ahora mismo. O sea, que... Yo optaría por eliminarlo, gente. Así, tal cual. Así que... Hecho. Y bueno, pues ya creo... Yo creo que ya no habría más nada que hacer aquí, ¿no? O sea, finalizaríamos turno y punto. Aquí, rapiduti, gente. Rapiduti. A ver si finalizamos dos turnos más. Nos hacemos con Pella. Luego vamos a por Apolonia. Y ojito, porque vienen a por nosotros. Pero, como veis, somos bastante mejores. Tienen a Oplitas de la Milicia, que es de los peorsitos. Luego tienen Piqueros de Leva, que es lo segundo... Bueno, que es de los peorsitos también, de los piqueros. Los Oplitas estos son los peorsitos de los Oplitas. Tienen multitud. Porque, claro, estamos hablando del ejército de guarnición. Tienen Honderos. Tienen Caballería de Ciudadanos. Y Piqueros. Que, bueno, estos piqueros, pues, sí son un poquito más decentes. Pero son como estos. O sea, que no... Es más, estos piqueros peguecos son hasta mejores. Por lo que, obviamente, no voy a luchar esta batalla uti. ¿Vale, gente? Bueno, nos hacemos un poquito de daño. No pasa nada. Pero ellos son mucho más. En el siguiente turno, supuestamente, nos hacemos... Tus aliados. Tus aliados, declarar la guerra. Ah, vale. Pero es complicado. O sea, eso es jugársela mucho. Así que, bueno. En fin, a ver cómo va esto. Terminando los turnos. Y, bueno, han salido bastante perdiendo estos de aquí al atacarme. Pero también es que no pueden hacer otra cosa. Porque como no me ataquen, van a perder la ciudad por completo por rendición, ¿no? Por hambruna y todo el rojo. En el siguiente turno, fijaos que queda... Ojito. A ver. Ah, no, no. Ya, ya se han ido. ¿Os lo veis? Han tenido que huir. Así que, nada. Ocupamos, gente. Ocupamos. La ira de los tíos. Es personaje especial ganando autoridad. ¿Vale? Menos 10 a tal. Y incrementar el rango que me entra ahí, por gente. Estos están medio muertos. Vamos a intentar atacarles. A ver si nos dejan. No, no nos dejan. Me lo imaginaba. Pero, bueno, hay que sufran. Y ya está. Luego, por aquí podríamos intentar atacarles. Sí. Lo malo es que me da un poquito de miedo. Respeto sobre todo. Porque por mar tenemos todas las de perder. Aunque ellos también... Bueno, sí. Esta es su flota. Ojito. Porque esto es flota suya. Por lo tanto, aunque sean unos mierdas, nos destrozan. ¿Vale? Os lo digo en serio. Estos no. Estos son como nosotros, ¿vale? No tienen flota, como veis. Simplemente se están moviendo por un barco. Vale. ¿Aquí qué tendríamos que hacer en Pella? Que, por cierto, nos tiene que dar bastante dinerito. 90. ¿En serio? ¿Pero esto qué es, tío? Que nos da... Nos da 58 Pella, tío. O sea, que no es dinero, gente. A ver. Esto así a priori vamos a quitarlo. Esto igual deberíamos cambiarlo. Esto ahora no puedo pillarlo. Ni falta que hace ahora mismo. Y... Y esto deberíamos cambiarlo a esto otro, ¿no? Que estoy por destruirlo también, gente. Sí, lo voy a destruir también. Vale. Fijaos que aquí tengo embarcadero militar. Eso nos viene estupendamente. Porque así podremos utilizar un general, ¿vale? O reclutar un general aquí marítimo. Y destrozar a este ejército que supongo que nos tendrá que atacar. El problema ahora es que este ejército no se va a poder mover de ahí para ayudar a este otro. Que era mi objetivo realmente. Pero bueno. En lo que hay tenemos 1400 de Moni. Así que podemos atacar al terror de Ares. Esto igual me la estoy jugando bastante, ¿eh, gente? Pero bueno. Vamos a por ellos. Sabotaje militar. Vamos con esto. Y a ver si hay suerte. Y los destruimos un poco. Así también sabemos qué unidades tiene. Que son basura. Lo cual... Sabotaje militar fallido. También un problema. Pero bueno. Podremos contra este ejército perfectamente. Es lo malo, tío. Yo esperaba que tuviera un ejército interesante. Para ese puesto de rojo. Aún así dice que nos ganan. Yo digo que no. Yo digo que ni de coña. Así que vamos a rodearlos. Y sin ningún problema. Con el tiempo tendrán que hacer algo. Vale. Aquí tenemos que tener cuidado. Porque igual estos tíos deciden ayudar, ¿vale? Si deciden ayudar. Ahí ya sí tendríamos problemas. Porque ya son muchos números, ¿vale? Si van a por Larisa. Genial. Porque no creo que pudieran. Y no creo. O sea, no creo. Porque tampoco tienen proyectil suficiente. En cuanto a estas unidades de barco y demás. Con el tiempo se tendrán que ir. Porque como veis. Estas calaveras significan que están sufriendo desgaste. ¿Vale? Por estar en tropas donde no pueden conseguir comida. En estar en una región que no es la suya. Ya no es la suya. Y por lo tanto. No pueden conseguir comida tan fácilmente. Se desgastan y todo el rollo. Podrían ir a Atenas. A Atenas. Así que hay que tener cuidado con eso. Aquí va a ser yo un foro. Así que foro al canto. Hablando de foro. Me gustaría hacer luego esto. Pero requiere erudición. Así que guay. Erudición, gente. Erudición. Esto lo podemos dejar para pillar erudición. Que vamos a tardar unos cuantos turnos. ¿Estáis? Esta es. Tres turnos. Cuatro turnos. No. Tres más dos del principio son cinco. O sea, ojito. Son cinco turnos. Más este seis. Así que seis turnos es lo que queda. Muy bien. Pues podemos finalizar de nuevo. Ahora mismo lo que digo es relax. Peña. Esto nos da un poquito de orden público. Así que nos viene bien. Y ya está. Esto nos quita. Gente, esto nos quita orden público. Pero el tercero ya nos quita mucho más. Y no merece la pena. Pero bueno. Tenemos quinientos. Así que de momento. Bien. Finalizamos. Y vamos a mejorar a nuestro general. Este pedazo de general. El cual se lo ha ganado. Por supuestísimo. Vamos a mejorarle lo que viene siendo la astucia quizás. No sabría yo qué hacer. Sí, la astucia mismo un poquito, ¿no? Y ya está. Pues nos falta simplemente la arisa. No, no me acuerdo cuál era. Vale. Nos atacan. Increíblemente nos atacan. Deberíamos jugarla. Pero no va a dar tiempo en este capítulo. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Lo siento por si no habéis visto ningún corte y demás. Lo siento. Lo que hay. Pero en el próximo capítulo tendremos esta batallita. Que bueno. Tendrán algunos problemas. Y espero que me vaya todo bien. Esperemos. Porque además la voy a grabar a continuación. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Aquí el ejército de Guardia Civil está totalmente desgastado. Y no cuenta. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.